Fuerte reacción de sectores políticos y sociales del país ante revelaciones por bombardeo en el que murieron varios menores de edad, piden la renuncia del ministro de Defensa Nacional. En las próximas horas se entregará informe de avances del proyecto del aeropuerto Antonio Nariño. Comunidades indígenas de Barbacoas y del Sandé en Santa Cruz se unen a protestas por programa de erradicación forzada. La Dirección Local de Gestión de Riesgo entrega recomendaciones ante la llegada de las fuertes lluvias. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto atendió varias emergencias por crecientes súbitas e inundaciones. La Universidad de Nariño celebra 115 años de vida institucional con varios actos académicos y culturales. Es oficial, fueron emitidas las credenciales de los alcaldes electos de Pasto y Santa Cruz de Huachavés. Llegaron las propuestas para la licitación de avante en las etapas restantes del proyecto de la Carrera 27. La firma constructora del Estadio Libertad hasta el momento no ha solicitado ampliación del tiempo para terminar con las obras.